PICANTE PERO DIFICANTE DEL SHOW ¿Tú sabes que hablando de eso Feli? Disculpame que te interrumpo Hablando de qué? Hablando de edificar a los jóvenes En estos días Tuvo la oportunidad de conocer a un chico Que fue el ganador del libro Por un concurso que hizo Rebekenda Un giveaway un give away give away give away give away porque te vas a poner tú a give away mientras te voy a ir en el rey acóplate y me dice él voy a reservarme el nombre porque lo que me dijo fue algo muy íntimo me dice él que él se casó y duró como cuatro meses casado tuvieron incompatibilidad de carácteres él y su esposa ahí se divorciaron no hubo una infidelidad por medio eso es lo que andamos buscando evitar que la gente se esté divorciando que los jóvenes se estén divorciando exactamente y él me dijo que él se deprimió él la pasó muy mal y lo único que lo mantuvo con vida lo único que lo mantuvo de pie lo único que lo mantuvo apegado a Cristo fue este programa este segmento y esta gloria picante pero es picante esa es la mayor bendición mía esa es la mayor bendición y me alegra mucho escuchar ese comentario en un tiempo donde pues estamos siendo tan atacados por diferentes personas diferentes medios esa es la señal más evidente de que estamos siendo efectivos y mira tu testimonio este testimonio que tú das pues me confirma eso de que le estamos dando durísimo a las tinieblas y al diablo sigue arreciando hay que seguir arreciando yo amo a todos mis hermanos a los que arrecian ellos creen que no yo lo amo a todos ellos si loco tú sabes que somos locos con ellos si lo amamos Randy el tema de este picante pero edificante es será pecado es pecado hacerse tratamientos o cirugías o modificaciones estéticas en el cuerpo Randy Montilla tú sabes que antes de comenzar antes de comenzar a hablar de este tema tenemos que aclarar que esto nace de una pregunta que me hicieron por el instagram me mandaron un DM uno de los seguidores de picante pero edificante no menciono su nombre porque tengo el celular ocupado ahora mismo y no puedo mencionar su nombre pero la pregunta que él hacía era la siguiente él me hacía la pregunta Feli si no es pecado usar brazel ríase Randy si no es pecado usar brazel porque es pecado que una mujer se haga así un momento como lo dijo se haga el de atrás o se haga los senos quiso decir los senos pero lo escribió malgracia el corrector que lo ayudó porque escribió senos de forma vulgar entonces él dijo eso ¿me entiendes? él dijo si no es pecado corregirse los dientes porque yo no me puedo corregir otras partes de mi cuerpo ¿cómo nosotros le pudiéramos responder Randy a una persona así? a Recia ¿qué te digo mi hermano? tú sabes que esto es un tema que requiere de mucho equilibrio bíblico por eso tengo aquí los manuscritos tengo la biblia y tengo ciertos apuntes porque es bueno hablar con base y ojo con esto mi punto de vista es probable que difiera del punto de vista teológico que usted tenga o teórico o sea que tú sabes que yo una vez en el barrio tuve un debate con un amigo mío pero ese amigo mío tenía la cabeza grande 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 sí o sea el cráneo grande 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 el cráneo el cráneo él lo tenía grande grande o sea la cabeza grande estamos probando un equipo a la misma vez que acaban de llegar nuevos y son más más sofisticados que los anteriores y a él le llamaban cabeza cabeza ese era su apodo cabeza le hacían bullying sí entonces desde ahí yo entendí que cada cabeza es un mundo entonces con esto lo que quiero expresar es que cada quien tiene una ideología diferente que difiere de las demás por ejemplo para mí es pecado para ti es pecado para ti es pecado que una persona se haga alguna cirugía estética sí para mí pero ponerse braiser no es pecado para mí ponerse braiser no es pecado ok pero por qué cuál es la diferencia entonces eso es lo que también sería bueno aclarar cuál es la diferencia entre una corrección que tú te hagan algo de tu cuerpo y una una cirugía estética ok yo creo en las correcciones pero no creo en las alteraciones ok te entiendes buen punto creo en las correcciones pero no en las alteraciones por ejemplo una rinoplastía que es una una operación que se le hace a la gente que tiene la nariz grande conoces tú alguno no conozco ok si hay gente que tiene una nariz grande y ellos hacen una rinoplastía donde se perfilan más la nariz para mí eso no es pecado para ti eso no es pecado perfilarse más la nariz no es pecado no para mí porque una nariz más perfilada una nariz más perfilada según los estereotipos del mundo es una nariz más bonita es una nariz más bonita aunque yo y unos dientes más ajustados es una sonrisa más bonita y lo he confesado públicamente siento una fuerte debilidad hacia las mujeres que tienen la nariz grande yo lo he dicho públicamente yo lo he dicho el mundo sabe yo no sé por qué pero eso a mí eso a mí me llama ¿y por qué? no sé ¿qué tienen? no sé negro soy así qué batalla tú sabes que yo creo en las correcciones por ejemplo mira aquí donde radica mi punto o sea todo tiene que ver con la intención con el cual tú haces las cosas muchas veces nuestra intención nuestra intención está ligada a vanagloria a egocentrismo a superación interna y muchas veces queremos salir de depresiones emocionales emocionales o sea queremos salir de esa baja estima que nosotros tenemos de nosotros mismos y por eso queremos alterar por ejemplo la chica que no tiene trasero que quiere agregarse su trasero arrecia ella quiere agregarse su trasero para que otros digan wow qué trasero o sea ella ella no quiere arreglarse su trasero porque es un tema de salud ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? wow qué trasero o sea ella no quiere arreglarse su parte porque es un tema de salud sino un tema personal un tema interno también algunas chicas quieren arreglarse el trasero no solamente para que digan wow qué trasero sino para que para decir ella misma yo tengo más trasero que fulano ah tú entiendes entonces en la intención radica el pecado exacto y como en la intención radica el pecado si no es un tema de salud no te lo ponga porque ni el más hábil cirujano puede detener el proceso del envejecimiento es cierto te estoy disparando candela para que tú arreglas es cierto porque yo sé que tú apoyas eso porque tú eres cristiano como tú eres cristiano y ahora ahora me cambiaste por Luis Nicol Morán entonces yo sé que tú apoyas toda esa vagabundería vine preparado para reciar contra ti no Randy no Randy explíqueme su punto te voy a dar mi punto de vista mi opinión personal del punto número uno yo creo que la actitud vanidosa es altamente pecaminosa la Biblia lo explica en el libro de Proverbios cuando habla de la mujer virtuosa engañoso en la gracia oye lo que dice la Biblia engañoso en la gracia van a la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada oye lo que dice la escritura en primera de Pedro creo que capítulo 5 si no me equivoco habla de que que tu atavío oye la ordenanza bíblica hacia la mujer que tu atavío no sea el vamos a buscar porque los religiosos lo sacan mucho de contexto ese texto vamos a buscarlo ahí es mejor hacerlo en una reina valera pero está bien vamos a esa primera de Pedro creo 5 5 algo atavío de la mujer buscan primera de Pedro atavío de la mujer esto es en vivo esto es picante pero dificante y esto es bíblico y esto es palabra de Dios esto es bíblico que los religiosos acostumbran a malinterpretar este texto para decir que el enfoque de los atavíos debe de ser en el asunto de la ropa y es todo lo contrario que dice el texto o sea primera de Pedro déjame bocalo atavío de la mujer dice no primera de Pedro si no primera de Pedro es segunda referencia del ejemplo de Cristo Cristo la piedad conducta cristiana tiene eso por aquí es que en una reina valera te lo busco más fácil esa es la biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Choker es una biblia católica la paulina ok vamos a buscar una reina valera estamos aquí estamos aquí no estamos en vivo señores porque este tema no podemos hablarlo conforme a nuestra eh nuestra experiencia sino conforme a lo que dice la palabra tomando como fundamento lo que dice la palabra si la palabra lo aprueba mañana mismo yo salgo a hacerme una cirugía pero si la palabra si la palabra no lo aprueba yo no me lo voy a hacer ok porque aunque usted no lo crea adentro muy adentro de mi vive un rabaco si no fuera pecado entonces Randy si no fuera pecado la cirugía estética según tu percepción y tu opinión si no fuera pecado la cirugía estética ¿cuál será la primera cirugía estética que tú te hicieras? te voy a decir algo yo no necesito una cirugía tú eres perfecto no es que soy perfecto pero soy agradable ¿cómo así? si soy agradable te tildan en la comunidad te tildan la gente la gente siempre tiene un concepto de ti que difiere hay mucha gente que me tilda de narcisista pero no se trata de eso tú eres narcisista no yo simplemente define a la gente lo que es narcisista no yo me veo como Dios me ve narcisista es una persona que se autoalaga mucho y tiene un alto concepto de sí mismo mayor del que se debe de tener pero escuchen esto ¿dónde radica mi mentalidad? yo tengo seido de tatura soy un muchacho color moreno color canela buen sentido del humor yo entiendo que yo no necesito más ojo no estoy fuertísimo ojo no estoy buenísimo pero yo creo que con lo que tengo yo lo logro ¿cómo así? ¿no entendiste? ¿cómo así? con lo que yo tengo yo lo logro o sea ¿para qué agregar algo que no me hace falta? pero ¿qué tú logras con lo que tú tienes? tener una familia tener una chica tener hijos llevarlo al parque a comer helado sí porque no te voy a pecar yo creo que en el capítulo el capítulo 3 dice habla de los deberes conyugales el capítulo 2 creo que habla de los deberes cristianos sí la piedra la piedra viva aquí habla el pueblo de Dios tú sabes que ese texto de Proverbio que tú acabas de mencionar de la mujer que teme a Jehová ese texto nos dice mucho a nosotros porque muchas veces hay muchas mujeres que quieren cambiar físicamente pero siguen atadas internamente y yo creo que lo que usted tiene que cambiar tiene que ser por dentro hay mucha gente que invierte tiempo para crear metamorfosis que es el cambio físico pero yo creo que tenemos que invertir tiempo para crear metanoía lo tengo lo tengo que es el cambio interno lo tengo lo tengo flúyelo primera de Pedro capítulo 3 verso verso 3 primera de 3 primera de Pedro capítulo 3 verso 3 oye lo que dice está hablando sobre los deberes conyugales y está hablando sobre los deberes de la esposa hacia el esposo oye esto este es el contexto del texto porque no te hablamos sin el contexto para no hablar pretextos verdad así es y te lo voy a leer del 1 para que no nos perdamos nada dice así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa está el enfoque es sobre la conducta el enfoque no es aquí no está hablando de asuntos de deberes de apariencia está hablando de la conducta la conducta es algo del carácter y es algo interno entonces dice considerando vuestra conducta casta y respetuosa vuestro atavío al hablar de atavío se está hablando de la vestimenta vuestra forma de vestir vuestro atavío que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios que te está diciendo que tu preocupación no sea lo que tú usas por fuera así es eso está eso está claro recién ahí eso está claro ahí ¿por qué lo malinterpretan? ¿por qué lo malinterpretan? porque eso está claro ahí que tu atavío no sea el externo de ropa lujosa de cosas banales sino que sea el interno entonces vuelvo al punto que todos quieren saber la vanidad ¿qué es una mujer vanidosa? una mujer vanidosa es una mujer que valora más las cosas temporales o una persona para no ser exclusivo con las mujeres hay muchísimo hombre vanidoso también una persona vanidosa es una persona que valora más las cosas temporales que las cosas eternas o las cosas que verdaderamente tienen un valor con tu pie tú vas a tumbar el micrófono entonces ¿qué quiero dejar dicho con eso? cuando tuve una mujer que dice que un hombre que usa polochecito negro vale menos que un hombre que usa Michael Cole o Tommy Hilfiger o usa que se yo máximo duty o usa ropa de marca un hombre que viste sencillo vale menos que un hombre que vista de marca es una mujer vanidosa así es ¿me entiendes? un hombre que dice que una mujer voluptuosa vale más que una mujer que no es voluptuosa es un hombre vanidoso o un hombre que dice que una mujer que tiene trasero está más buena que una mujer que no tiene trasero es lo mismo es una persona valiosa porque el valor de la mujer no está en las cosas temporales por más firme que una mujer tenga los senos se le van a caer exactamente por más firme que se le vean se le ve el trasero en algún momento no se le va a ver tan firme en algún momento le va a salir celulitis estría batalla guerra ¿me entiendes? son cosas de la vida señora no le eche años a su vida qué lindo hablar sin detenerse póngale vida a los años que es mejor ahora no hay corte ahora no hay corte ahora estamos fluidos sí ahora estamos fluidos entonces mi gente básicamente eso es lo que yo entiendo que es una mujer vanidosa si esas cosas no te hacen sentir que tú eres mejor que otra persona yo no le veo ningún mal ¿qué tú piensas de esas amigas de nosotros que se hicieron? espérate ahora bien ahora voy a la profundidad mía ahora bien la biblia claramente enseña y habla sobre la preparación que tenían que tener las doncellas lee el libro de Esther la preparación que tenían que tener las doncellas para presentarse ante los reyes ¿me entiendes? era un proceso de 12 meses donde se preparaban sus atavillos su forma de su vestimenta los olores que tenían que tener su vestimenta tenía que pronunciar de cierta forma su cuerpo para verse atractiva ante el rey tenía que oler bacano que sudara teriyaki ¿me entiendes? que cuando sudara se sintiera la gloria ¿me entiendes? o sea habían ciertos procesos porque porque si es en mi opinión si en mutuo acuerdo con tu con tu pareja tu esposo lo que sea tú te pones de acuerdo con esa persona en que tú quieres eh ayudarte ¿me entiendes? una ayudita aquí allí ¿a qué tú te refieres con ayudarte? una ayudita es un asunto en mutuo acuerdo levantamiento porque también como eso se cae con el tiempo ¿me entiendes? tú dices en el tiempo bueno eso se cayó pero ya existen métodos que me pueden ayudar porque eso es lo mismo es lo mismo es lo mismo que pones unos brazers en ese sentido es lo mismo que pones unos brazers no es lo mismo es lo mismo ¿por qué acudir? escucha oye porque los brazers es un asunto de estética vocal pero es un asunto de estética física ok pero por naturaleza mira donde radica la diferencia ok mira donde radica la diferencia tú puedes lograr tener un buen cuerpo a base de ejercicio si pero como quieres cuando eso dice para abajo nadie lo detiene cuando eso dice para abajo nadie lo detiene pero es que todo lo que sube tiene que caer bueno porque me está así porque si tú eres el cristiano si tú eres el cristiano aquí en el guión si en el guión que tenemos todo el cristiano quiero que ellos entiendan quiero que ellos entiendan que todo lo que sube tiene que caer de manera que eso es algo que nosotros no podemos rentelizar ¿cómo qué? olvídate olvídate de esa palabra mi hermano que era renderizar que iba a decir pero renderiza otra cosa cuando tú hagas un video que tú le das renderizar eso es preparar detenidamente o sea nosotros no podemos atrasar ajá wow esa era la palabra atrasar el proceso ni querer detenerlo cuando al final eso es lo que va por ejemplo yo creo que una mujer que va al gimnasio eso es digno de admirar eso también porque no se deja caer mantiene una dieta y hace su ejercicio de levantamiento naturalmente no tiene que invertir un dinero y no tiene que experimentar los daños colaterales que tiene una cirugía estética que tiene daños físicos y daños psicológicos y tú puedes perder la vida y tu familia va a sufrir por eso es que yo en esta noche quiero desatarte esto pero espérate puedo hablar puedo hablar escúchame escúchame si tú te en mutuo acuerdo con tu esposo o tu pareja o simple y llanamente es un asunto yo entiendo que no te debe de dar más autoestima el tú tener algún cosita ¿me entiendes? pero si tú quieres proyectar una imagen diferente y tú quieres ayudarte físicamente usted lo apoya eso no es que yo lo apoyo es que ¿dónde la Biblia lo prohíbe? pero la Biblia no prohíbe que fumar es pecado pero tú sabes que es perjudicial para tu salud ok y eso es perjudicial para tu salud claro porque tú te puedes quedar en una sala intensiva ahora ahora si es existen riesgos pero no significa que es perjudicial para tu salud porque si no se prohibiera y ya es que lo que pasa es que la droga es perjudicial para tu salud y todavía no la prohíben lo malo siempre tiene que estar para ser mundo apunta apunta ok hablemos claro porque es por eso mismo que nosotros tenemos que enseñar eso con sabiduría y es lo que estamos tratando de hacer por ejemplo mira lo que dice por ejemplo tú no puedes decirle a una gente que fumar es pecado pero tú puedes decirle que es perjudicial y que es malo exactamente esa es la realidad eso es la realidad entonces es lo mismo que pasa con este tipo de personas que deciden hacerse operaciones estéticas tú no le puedes decir por las escrituras que están en pecado que es lo que hacen los irresponsables exacto ahora mira este punto Feli que aquí el debate va a tomar otro color por ejemplo si a tu hermano le es pecado comer carne no coma carne delante de ellos por amor a los débiles exacto o sea usted no puede venir a mi país con muchos tatuajes a predicar un evangelio en una iglesia tradicional porque ellos por más ungido que tú estés no te van a aceptar la palabra o sea tú estás interrumpiendo tú estás contradiciendo su cultura de manera que tú sabes que nuestra cultura del occidente pero vamos vamos a ponerlo más aquí en el patio aquí en República Dominicana las mujeres hechas son consideradas chapeadoras y tú lo sabes no todas se le llama ay pero espérate porque ahorita amigas mías ya tú te metiste en un lío porque eso no se edita no porque yo yo soy como Jesús ven con todas tus cargas que yo te haré descansar tú no cómeme el paguete en esa casa yo soy como Jesús ven con todas tus cargas que yo te haré descansar usted está hecha y es mi amiga venga hecha a usted le falta que ponele venga pero ahora bien yo voy a defender la verdad porque yo estoy definido ¿me entiendes? y yo creo que eso está mal eso está mal por ejemplo los pastores están viviendo batalla con las mujeres que se hicieron en el mundo y se convirtieron mentira el problema del pastor el problema de la mujer el problema del pastor teniendo su mujer no radique en su mujer es la ropa que esa mujer se pone cuando esa mujer le toca la oración y se pone una falda que ella quiere tapar lo que vamos atrás no no es así y ella alaba son mujeres que están quebrantadas y están buscando a Dios porque su cuerpo llama tanta la atención que hasta el predicador invitado está en batalla es lo que dice la Biblia lo que contamina no es lo que entra exactamente entonces la batalla ¿de quién es? del predicador y del pastor no está bien claro que sí porque todos tenemos batalla tú lo dices por experiencia te ha pasado que tú estás al frente de una gente hay guerra y hay batalla y tú estás reprendiendo al diablo porque al frente hay un asunto con un escote hay un asunto usualmente en mi país República Dominicana las mujeres son muy voluptuosas es más normal yo no he tenido ese tipo de batalla porque cuando me invitan a predicar voy muy enfocado no miro para ningún lado pero yo sé por testimonio de amigos que le ha pasado que han estado en batalla a niveles tridimensionales entonces yo te la doy yo te la doy ahí tiene que ver mucho con el hombre porque tú haces mirando donde no debes mírale la cara porque usualmente las mujeres que están hechas no son muy lindas de cara me voy espera no no ven no no al contrario hay mujeres que son muy bonitas de cara pero no se sienten bien con alguna otra parte de su cuerpo y se hacen una cirugía estética peli mira lo que dice aquí oye déjame entrar a la biblia ok que hay un comentario que dice utilicen más la biblia te la tenemos aquí espérate el asunto está déjame terminar mi comentario para no generar malos entendidos no no ya la gente sabe escúchame ya la gente está clara de ti escúchame espérate espérate yo no no estoy de acuerdo con que una mujer sea vanidosa pero tampoco estoy de acuerdo con prohibir cosas que la biblia directamente no prohíbe y que de una u otra forma no afectan directamente tu vida espiritual todo el mundo sabe que después que una mujer sale embarazada su cuerpo nunca vuelve a ser mismo después de un embarazo tú con tu mujer con tu futura esposa si muy pronto muy pronto que tiene tu novia en Estados Unidos se llama Emily búsquela en Instagram tiene tu novia en Estados Unidos verdad entonces cuando tú te cases después que tú tengas tu hijo posiblemente hayan cosas que ya no estén como tú estabas acostumbrado a disfrutar entonces estaría mal que tú le hicieras le mandaras una cirugía estética o te pusieras de acuerdo con tu esposa para hacerle una cirugía estética malísimo malísimo ¿por qué? porque estoy alimentando su ego mi amor vamos para el gym tú sabes que yo soy un chico deportivo es que hay ciertas cosas que no se arreglan con el gym para qué arreglar lo que tú sabes que con el tiempo se va a volver a deteriorar pero escúchame escúchame Randy escúchame lo que sucede yo soy porque a mí me gustan porque ámalas con sus cicatrices es que a mí me gustan como tú como a ti te gustan ámalas con sus efectos de fábrica porque son efectos de fábrica escúchame es que a mí me gustan de gym de gym ¿me entiendes? que todo esté formado en el gym porque es otro nivel de gloria sí pero a mí me gustan así pero ¿qué sucede? yo no puedo condenar a una persona que no está haciendo algo que por la Biblia no te puedo decir que eso es una malicia ok ¿me entiendes? ese es mi punto no lo condeno pero no lo acepto pero no yo lo pudiera por ejemplo a tu esposa le diría mi amor toma ponte levántate aquí en mutuo acuerdo que en dos años se va a caer pero volvemos a invertir y levantamos oh ese dinero de la cirugía lo pudimos invertir en África dándosela a los pobres en el capotillo pero no yo lo invertí en ti ¿para qué? para alimentar tu ego para que tú seas la mujer que está más buena en la iglesia es que no siempre es un asunto de ego Randy no siempre es un asunto de ego mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 ajá versículo 9 escucha lo que dice esto Félix aquí sí los que se afanan por enriquecerse caen en tentaciones sin trampas múltiples pero no era ahí no era ahí que iba sino en Primera de Pedro capítulo 2 que es este la brisa me lo movió capítulo 2 versículo 9 oye lo que dice aquí así mismo que las mujeres se arreglen decentemente se adornen con modestia exacto sobriedad con peinados rebuscados con oro y con perlas con vestido lujoso sino con buenas obras con buenas obras desde el principio de los tiempos lo que valió siempre fue las buenas intenciones las buenas acciones o sea ya eso es algo tuyo personal como hombre en tu cuarto secreto mi amor eso se cayó hay que levantarlo tanto más tanto ojo con este dinero podríamos salvar niños que sufren el corazón pero vamos a invertirlo aquí ojo a las amigas mías que están hechas vengan con todas sus cargas que yo las he descansado yo las acepto como ustedes son ahora bien yo no voy con eso realmente yo aclaro aclaro mi punto si tu intención de hacerte una cirugía estética es ser mejor que los demás verte más más bella que otra mujer si es en ese sentido yo no lo veo correcto porque todo lo que viene del ego es pecaminoso lo veo mal ahora ya saliendo del guion de la discusión de este guion que hacemos para que esto sea picante pero edificante ya saliendo de esa parte si debemos de decir lo siguiente independientemente de las cosas que tu decidas hacer con tu cuerpo tu debes de sentir cierto nivel de seguridad como Dios te creó me entiende ahí si ahí si tenemos que ser radical ahí si tenemos que ser radical Randy no podemos permitir que una modificación física un peinado que tu tengas una ropa que tu te pongas cambie tu seguridad personal y te de como dice la biblia un un concepto de ti que tu no debes de tener tu no puedes crear un concepto de ti en base a tu apariencia o a las cosas banales a las cosas pasajeras el concepto de ti lo determina Dios porque tu no eres lo que el mundo dice tu no eres ni siquiera lo que tu mismo puedes ver en el espejo tu eres lo que Dios dice eso es lo que verdaderamente tu eres ya para culminar este punto este tema tu sabías que en estos días fue un hijo espiritual mío de esta extrema y me estuvo comentando que el tiene un amigo muy lejano y ese amigo lejano estaba conociendo a una chica el tenia un amigo lejano el hijo tuyo tenia un amigo lejano y ese amigo lejano tenia mucho que no lo veia y lo vio y le dijo hola como estas le dijo acompáñame que voy a conocer a una chica y cuando fueron a conocer a la chica en una conocida plaza social de este país la chica tu sabes llego con su Apple Watch su iPhone X la llave de su carrito una popi por todos los lados el chamaquito lo que tiene es un Motorola y los Motorola ellos te citen todavía y te cogen Whatsapp y el pana mío el hijo mío espiritual tenía un iPhone 8 y el le dijo empréstame tu iPhone 8 mientras estamos reunidos para que ella vea que yo no soy un quedado o sea un iPhone 8 el entendía que le daba un plus y ojo con esto yo no puedo tener iPhone X ni puedo tener iPhone 11 ni iPhone 8 lo que me va a dar a mí el plus es mi esencia lo que yo soy en esencia es lo que me caracteriza yo no puedo fingir ser un popi cuando yo vengo del barrio te voy a decir algo mi novia ella puede quedarse con cualquier americanizo de eso que tocan a la guitarra supe que me amaba y cualquier de esa gente que buscan a ella allá el profeta tiene lujo tiene no no tenemos una palabra de Dios y sobre todo tenemos personalidad negro ya mírame yo yo tengo un iPhone 7 plus ese es mi celular y eres rico porque tu no ocultas muchas cosas el pueblo y tienes un iPhone 7 yo tengo un 11 que se me vive apagando todavía todavía no soy rico manejo un carro de menos de mi carro cuesta como 8 mil dólares menos de 8 mil dólares casi medio millón pero mi carro es muy económico mi carro es un carro muy sencillo muy económico que te digo yo soy un tipo muy sencillo yo soy demasiado sencillo yo no yo ahora mismo ¿sabes lo que estoy haciendo? ¿sabes que tengo un abriguito ahí que es Gucci? cuando metí una foto con él le tapo me dirá así hago así le tapo el Gucci ¿tú sabes por qué? porque realmente la ropa cara solamente sirve para tú decirle a los demás que ellos no tienen el dinero para tener la ropa que tú tienes ¿qué otro propósito tiene el Louis Vuitton y los Gucci? ¿qué otro propósito tiene? que no sea restregarle a las otras gente de que tú eres mejor que ellos porque tú tienes Gucci y Louis Vuitton ¿me entiendes? o sea eso no tiene ningún sentido por lo tanto y a lo que voy no es pecado tú ponerte un asunto Gucci ni una correa ferragamo eso no es pecado ¿me entiendes? pero de cierta forma el asunto está en el corazón y en las intenciones como tú lo dijiste ¿me entiendes? yo digo que yo no puedo condenar algo que la Biblia no condena ese es mi punto de vista y si tú lo haces si no afecta en tu vida espiritual en tu hacerte una cirugía estética yo entiendo que tú tienes la libertad de hacerlo ahora bien si eso sí afecta a tu vida espiritual si eso sí si eso sí te convierte en una persona vanidosa mejor no lo hagas mejor trata de ser seguro contigo mismo crea esa seguridad personal crea ese nivel de fe ese concepto de ti que tú debes de tener como lo dice la Biblia antes de tú hacer cualquier tipo de cualquier cosa de esas es más voy a hablar claro Randy eh fluye escucha bien y tú eres testigo soy chiquito Randy ay pero peligroso soy morenito tengo algunos dientes chuecos aunque ustedes no se den cuenta yo no lo veo no sé muchachos eso es perfección pa'lante de los dientes en batalla eso es perfección tengo mi batalla la cabeza mía no es normal porque tuve un accidente que la gente no sabe ese testimonio mi cabeza está doblada mira topa ahí topa ahí ay sí y topa en el otro lado mira te das cuenta no sentí nada pero ok ahorita te enseño mejor porque tengo mucho cabello también pero mi cabeza es rara soy chiquito no tengo un cuerpo atlético ah eso sí tú no eres atleta por ningún lado no tú sabes que porque no soy a eso sí pero no tengo un cuerpo atlético no tengo un físico atlético y Randy tú sabes que habla un buen malo este picante suscríbete a este canal dale like suscríbete al canal de Randy Montilla gracias a las personas que nos apoyan por Super Chat aquí están apareciendo los nombres con el user de las personas que continuamente nos apoyan en Super Chat gracias por su colaboración gracias por su ayuda gracias por ayudarnos a crecer rico pero pobre de hambre disponible en Amazon el libro del profeta Randy Montilla picante pero edificante espero que este video haya sido de bendición para ti y recuerda que sobre todas las cosas es importante estar seguro de sí mismo tener a Dios en tu corazón por encima de cualquier cosa banal que pasa con el tiempo picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta y nadie puede con nosotros ¡Ah! Gloria, 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 gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Está dividido en dos! Sí, así se probaban los micrófonos ¡Aleluya! ¡Santo eres Jesús! ¡Aleluya! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.